Lo que tenemos que hacer es todo lo que esté a nuestro alcance para ganar las elecciones y dejarlos en el pasado. En democracia, esa es la salida. Yo sé que usted trabajó, corríjame los años, pero trabajó desde... ¿Desde cuándo? Desde el 2003. Del 2003. Yo iba a decir 2004, antes del 2004, es decir, el 2003, ya cuando nacía la administración kinerista en el país, ¿correcto? Claro, Lilita, me pide que estudie la conformación de la obra pública en Santa Cruz, porque sabíamos que se podía replicar a nivel nacional y por eso a principios del 2004 sale el primer informe que se llamó Obra Pública, Clientelismo o Política de Estado. Es decir, que ustedes intuían que el modus operando, cuando Kirchner había sido gobernador de Santa Cruz, se iba a replicar a nivel nacional. Por eso que, por ejemplo, arma una sociedad 15 días antes de que llegara Kirchner a la presidencia. Claro. Austral Construcciones se constituye, unos días antes de que asumiera Kirchner la presidencia, con el mínimo que se requería en ese momento para constituir una sociedad como capital. 12.000 pesos. Y a los pocos meses le entregan obras millonarias. Por lo tanto, la ausencia de capacidad, que es uno de los requisitos fundamentales para ser adjudicatario de la obra pública, era un hecho que teníamos que denunciar. Juntamos pruebas, nos dimos cuenta como él compraba otras empresas constructoras y simulaba licitaciones para aumentar el presupuesto oficial. Podíamos describir de esa manera la matriz que después lo tomó en diciembre, 22 de diciembre del 2008, el fiscal Polichita, y es la matriz que tan maravillosamente expuso el fiscal Luciani. Pero era fácil. Por eso, el problema que tiene Cristina es que el alegato del fiscal no se basa en datos de testimonios o en base a los testigos. Es toda prueba documental, porque lo que acá se incumplieron fueron todas las medidas, todos los procedimientos de compras y contrataciones públicas, los principios que rigen a la transparencia en el ejercicio de la función. La misma persona que era adjudicataria de obra pública por parte del gobierno de Cristina Kirchner, le devolvía ese dinero a la familia Kirchner a través de distintos negocios, tenían fideicomisos, bueno, en nuestro país. ¿Amerita un juicio político la declaración del presidente en un papel conmembrete de la presidencia? Ya está en marcha el juicio político al presidente y entiendo que no tenemos el número en la comisión de juicio político, pero creo que el presidente incurrió en hechos graves y que, bueno, el Congreso tiene que reaccionar. Aunque no tengamos el número, nosotros vamos a dar la discusión en la sesión del 31 y vamos a seguir peleando, porque más allá de comentar o hacer presentaciones respecto de los dichos de estas personas, lo que tenemos que hacer es todo lo que esté a nuestro alcance para ganar las elecciones y dejarlos en el pasado. En democracia esa es la salida. ¡Gracias!